Buenos días, un saludo para toda la audiencia de Meridiano 70, pues la verdad es que hemos tenido dificultades con la prestación del servicio de transporte escolar año tras año, siempre hay una especie de bache entre contrato y contrato y este año pues al parecer va a estar bastante largo, una situación que perjudica a los estudiantes de la zona rural del departamento de Arauca y pues como usted comprenderá el colegio agropecuario municipal es rural y pues estamos en esta difícil situación desde el pasado 13 de febrero cuando culminó el contrato que venía prestándose el servicio de transporte escolar, pues trabajamos durante tres días en las instalaciones de la institución educativa agropecuario municipal dando la posibilidad de que nuestros estudiantes llegaran a la fecha tenemos una matrícula que supera los 650 estudiantes de preescolar a 11 y durante esos tres días llegaron máximo 200 estudiantes al colegio agropecuario en el kilómetro 7 vía Caño Limón. Por esta razón los docentes y los directivos acordamos solicitar prestada la jornada de la tarde del colegio Santander para que nosotros pudiésemos garantizar el derecho a la educación que tienen nuestros muchachos, es así como hicimos la gestión con el licenciado Manuel Prado con su equipo de docentes para que nos albergara una vez más, ya se había dado esta situación en años anteriores, en su institución y hoy 24 de febrero, pues comenzamos en el Santander Bachillerato con una asistencia que supera el 80% de la matrícula o sea, éxito, pues de pronto no total porque faltan estudiantes aún, pero sé que con el transcurrir de los días se va socializando se va, como se dice vulgarmente, regando la bola de que estamos laborando aquí y los demás muchachos y padres de familia van a llegar al Santander esto para solventar esta difícil situación que se presenta con el transporte escolar a nivel departamental Bueno, profesor Carlos, el trabajo que se hace matrimonado con el colegio Santander, con su rector, con el cuerpo de profesores para el préstamo del colegio, de las aulas, bajo qué condiciones, bajo qué parámetros se dio No, la verdad es que es un acuerdo que beneficia exclusivamente al colegio agropecuario El Santander de esto no se beneficia prácticamente en nada Simplemente con la mayor voluntad y la mejor disposición El equipo de docentes y directivos del colegio Santander nos ha facilitado sus instalaciones sin pedir nada a cambio solamente dejarle en las mejores condiciones el plantel, el aseado y bueno, teniendo en cuenta que esta es una institución de carácter oficial nosotros entre planteles oficiales tenemos muy buenas relaciones, llegamos a muy buenos acuerdos y por eso pues agradezco inmensamente a la comunidad educativa del colegio Santander por esa disposición y esa gentileza de permitirnos usar sus instalaciones Precisamente, profesor Carlos, se ha dicho por parte del gobierno departamental que poco más de dos meses será el tiempo que se dará nuevamente la contratación del transporte escolar para los sitios o para los colegios de forma rural Estrategia, profesor, usted que es conocedor amplio del tema educativo en el departamento de Arauca para que este bache, como usted lo llama, no siga ocurriendo año tras año Es bastante difícil, es bastante difícil porque lo que se está gastando el transporte escolar no es cualquier recurso irrisorio, realmente es un recurso bastante grande que supera los 29 mil millones de pesos al año y que no son fáciles de conseguir El gobierno nacional le descentralizó, hasta mal llamado este término el transporte escolar a las regiones y las regiones están quebradas, literalmente con la prestación de este servicio Un servicio muy importante porque si se acaba el transporte escolar La deserción es tremenda, yo calculo que la deserción superaría el 40% en el departamento de Arauca Ya no habría la cobertura que tenemos en este momento, el nivel de matrícula y eso sería grave para el departamento de Arauca y eso lo sabe la administración departamental y por eso hace los esfuerzos de conseguir los recursos para garantizar este servicio Podemos entender como ciudadanos lo difícil que es para el gobierno departamental destinar esa enorme cantidad de dinero al transporte escolar Pero también exigimos que haya organización, que haya planeación que se proyecten los recursos para evitar la parálisis de transporte Entiéndanos, cada vez que hay un bache de transporte El nivel de deserción escolar aumenta exponencialmente Ya al colegio agropecuario han llegado varios padres de familia Apenas llevamos 5 días sin transporte Han llegado varios padres de familia a retirar los documentos de sus hijos porque se los llevan para otro plantel educativo Teniendo en cuenta que el municipio de Arauca cuenta con transporte urbano Además de transporte público, transporte escolar a nivel urbano Entonces, esa situación es muy complicada para la zona rural Y máxime para el colegio agropecuario porque el colegio agropecuario compite Con 8 planteles educativos que están en zona urbana No podemos hablar de Aguachica, por ejemplo, en Arauquita Porque Aguachica el único plantel es ese Y el muchacho tiene que llegar a estudiar Haya o no haya transporte El agropecuario no Lo saco de acá y lo llevo para uno de los colegios de Arauca Porque para eso hay bastantes y con cupo Entonces, la situación es bien álgida, bien difícil Bien particular la que vive el colegio agropecuario municipal Bueno, profesor Carlos, ¿estarán ustedes durante el tiempo que se active nuevamente El transporte escolar en la zona rural para los estudiantes aquí en el Santander En horas de la tarde? Esa es la idea Este martes está convocada una reunión de padres de familia A las 3 de la tarde Y son ellos los que van a tomar decisiones Decisiones importantes porque Pues yo estuve hablando con sus representantes En el consejo directivo, en la asociación de padres Tratando de explicarles esta situación Que no es culpa de nadie realmente Es el mismo proceso de contratación Y las demoras que hay Y las dificultades que se presentan en un proceso de contratación Pero los padres de familia no quieren entender eso Ellos quieren que les solucionen de manera inmediata La situación y la problemática Y mañana pues se convocaron Desde la asociación de padres de familia A una reunión extraordinaria a las 3 de la tarde Donde ellos dicen que van a tomar ciertas decisiones ¿Qué decisiones? Pues no sé Ellos hablan de vías de hecho Ellos hablan de pronunciamientos No sé qué irán a hacer los padres de familia Les repito porque es una reunión de ellos No es con el rector No es con los docentes Es una alternativa y un liderazgo que asumieron Los propios padres de familia Y ellos son los que mandan los hijos al colegio Si ellos deciden no hacerlo Pues nosotros no podemos hacer nada Ahí pues no sé si ellos para entrar a dialogar con el gobierno departamental ¿Qué irán a hacer? Pero están desesperados Ellos no quieren estar en el Santander Nos han dejado claro Que no quieren estar en el Santander Que ellos quieren estar en su colegio Porque en su colegio dejamos proyectos productivos Allá está el proyecto de peces Los bovinos Los porcinos La adecuación del terreno para la siembra de arroz Todo está en veremos Y está abandonado en el colegio agropecuario Porque en la mañana ya no va nadie Todos estamos citados a trabajar en el Santander por la tarde Y los proyectos productivos allá Sin quienes presten atención Y pues por supuesto eso es una gran pérdida No solamente material Sino académica para la comunidad del agropecuario Gracias a ustedes por su interés Ojalá que nos ayuden a hacer visible esta situación Que para muchos no revista importancia Pero que para una comunidad como el agropecuario municipal Es vital Lo de transporte escolar es fundamental Para poder garantizar la educación De los niños jóvenes y adolescentes de nuestro municipio Gracias a ustedes